La caja ya en 1995 aproximadamente tenía problemas de espacio. Con sucesión en San Francisco, no cabían los servicios centrales y se empezó a pensar la posibilidad de construir un nuevo edificio que albergase todos los servicios centrales y alguna de las empresas participadas de la caja. Después de un largo proceso de tramitación urbanística, ya empezamos en el año 2007 un concurso internacional de ideas de arquitectura que ganó el estudio La Mela y a partir de ahí se puso la primera piedra en junio del 2008 y empezamos la construcción en octubre del 2008. El edificio consta de tres partes principales. Tenemos lo más llamativo por la altura, la torre de oficinas, que tiene 15 plantas, de las cuales dos son plantas de instalaciones y quedan 13 plantas útiles, de las cuales la caja ocupa cinco y ocho plantas quedan para alquiler. Y después en la parte baja del edificio hay un prisma horizontal alargado que lo llamamos basamento y que son los usos complementarios de la torre de oficina. Por usos complementarios estamos hablando de un auditorio, un centro de negocios, un centro de formación, hay una superficie destinada para un gimnasio, otra superficie para una cafetería o restaurante, hay algunas viviendas a disposición de la caja, una oficina bancaria de la caja. Y después, por último, más parte de la torre y el basamento, pues tenemos el parking. Este edificio está configurado, el destino un poco, está llamado a ser un centro financiero de la ciudad de Badajoz y de Extremadura.